LOL Sorprendió venciendo a la fiera 2x1 Aprovecha la promoción en líneas y descuentos En Amazon Prime Video No, 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 no diré ese patrocinio porque no estoy patrocinado Y si no me pagarán demasiado dinero Y me eliminarán este puto video ¡Ah, cuidado! ¡Uy! Casi llegaba ese cabezazo a la red, ¿eh? Bueno, sorprendió Venciendo 2x1, pero León creo que tiene un poquito más de ventaja por el gol de visitante que tiene Pero ojo, que el Puebla puede sorprender John, el disparo, pero un poquito muy malo Pero se equivoca el arquero, le viene moviendo, pero Otro disparo al arco Imposible Imposible Sigue moviendo, no encuentra a nadie, tiene que encontrar Toca para Gigliotto y que peor en que viene el arquero Aguantando, sensacionalmente aguantando A que genial es el fútbol Me cae que sí Atención, Ángelito Mena Tocando para aniquiler Pero no, no quiero hacer trampitas Viene moviendo el disparo, pero bien La defensa de la franja del Puebla Y allá viene la salida, el fideo No, ¿quién le pega? No, Moreno Lino Sosa le pega, pero bien a las manos del arquero Bueno, volvemos a la segunda parte Pero vámonos ya directo Vámonos, vámonos, vámonos Arranca, arranca, arranca Ya ha partido bueno Ya se equivoca el equipo del Puebla ¡Gol! Se equivocó el Puebla Y le aprovecha muy bien el equipo de la fiera ¡Gol! De la fiera Lo están poniendo en ventaja ¡Ah, qué genial, qué genial! Se equivocó el equipo del Puebla Vámonos con este Vámonos ya directo a la fiera Le va a pegar bien a las manos del Rodolfo Alfredo Cota Bueno, no sé cómo se llama Pero pues yo le digo así porque yo lo Atención, viene la franja No quiere estar eliminado Así que va a intentar hacer movimientos ¡Metal! Desperdicio jugada Contra remate Pero viene el arquero Esta vez Rodolfo Alonso Cota Pero bueno, ya Ya dejaré de decirlo así Porque sí suena cagado Ormeño Toca Inmediatamente ¡Salas! Pero A la verga Viene Jairo Moreno Tocando a toda velocidad Y sigue moviendo rápidamente Pero vamos a ver El saque de manos del equipo del Puebla Vamos a ver si pueden hacer jugada prefabricada Atención Llega Ormeño ¡Ormeño! ¡Ormeco! ¡Con el Puebla! Lo están poniendo en ventaja Lo están poniendo en ventaja La vuelta se está poniendo emocionante ¡Ah! ¡Qué grande emoción! ¡Qué grande emoción! Sentir un espécimen cerca de mí ¡Qué grande lo está haciendo el Puebla Lo está ganando Lo está ganando En marcador global Básicamente Lo está ganando En marcador global Básicamente ¿No? Pero todavía quedan Cuatro segunditos Veamos si les alcanza rápidamente El equipo de la fiera Pero no Esta vez le iba a intentar Con un disparo Pero rápidamente ¡Se acabó! ¡La fiera está eliminada! Bueno Bueno, no La verdad no sé Pero yo le doy de emoción Porque yo no ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me valía madre Para el Puebla Pero bueno Me vale madre Bueno Nos vemos hasta la próxima Solo síguenme en Instagram Y suscríbanse A este poderosísimo canal Claro que sí Pues Adiós